Seguimos con más información, nuestra unidad móvil se encuentra lista, adelante José Luis, muy buenos días, bienvenido, hablamos sobre el día del peatón. Sí, muchas gracias Sarai, bueno, aprovechemos rápidamente, aquí estoy con don César Rosweiler, que es el gerente ejecutivo de mi teleférico, y por qué trae su bicicleta don César, buen día. Muy buenos días, el día de hoy estamos haciendo unas prácticas con nuestro personal para que podamos apoyar a la gente el día domingo, el día domingo vamos a permitir que todos los usuarios puedan transportar sus bicicletas en el teleférico. Y entonces lo que queremos mostrarles a través de las cámaras de Aria y Ala es cómo se pueden meter las cabinas en el teleférico. Entonces vamos a ayudarles con el apoyo de nuestra gente andeña y demás que acompañe, para que vean que fácilmente una bicicleta sí puede ingresar, inclusive dos bicicletas podemos meter en una cabina, para que este fin de semana, que es el día del peatón, podamos tomar esta alternativa, es decir, la familia se reúna y puedan planificar qué van a hacer este domingo, no quieran salir de la casita, después de tomar un buen desayuno, y pueden hacer un plan, y dicen, bueno, vámonos en el teleférico, nuestras bicicletas hasta el alto, y de ahí descendemos toda la familia, o al revés, si alguien quiere hacer mucho más ejercicio, pues tomen en cuenta que la alternativa puede ser también, digamos, utilizando el teleférico, hacer algún tramo que es importante. Fíjense que es muy fácil, se puede ingresar a la cabina, se la puede bajar muy sencillamente, y de eso es lo que se trata el día de hoy, de hacer una invitación a toda la población de La Paz, del Alto, a que se apropien de las calles, que disfrutemos en familia de este día del peatón, salgamos en bicicleta, salgamos con los cochecitos de bebés, salgamos con las patinetas, los patines, toda la familia a disfrutar, a tomar las calles y a hacer ejercicio, porque el día del peatón es nuestro día. Sería algo que resaltar, don César, es que en mi teleférico sí puede ejercer su trabajo ese día, porque no contamina, es un vehículo de transporte aéreo, y obviamente no va a ocupar las calles. Hay que resaltar aquí. Sí, bueno, efectivamente, ya el año pasado hicimos lo mismo y nos preguntaban por qué el teleférico funciona si es el día del peatón. Bueno, en primer lugar, que las cabinas del teleférico no ocupan las vías. Y segundo, el día del peatón es parte de una ley, la ley 150, que es justamente una ley que promueve el cuidado de la madre tierra en ese sentido, y la no utilización de vehículos motorizados que contaminen en la madre tierra el medio ambiente. En este caso, pues el teleférico es el sistema de transporte más limpio, el más amigable desde el punto de vista ambiental. Y en ese sentido, pues nosotros sí podemos funcionar. No ocupamos las vías, somos un sistema ambientalmente limpio, y por tanto sí podemos seguir operando. No hay ninguna restricción con respecto a la operación del teleférico. Más bien, hay que aprovechar este sistema, hay que aprovecharlo para que podamos transportarnos de un punto a otro y hacer ejercicio. Por eso reitero la invitación de que la familia se reúna hoy, mañana, en el momento del desayuno, almuerzo, la cena, y planifiquen qué van a hacer el día domingo, dónde van a salir, pueden ir a visitar a la familia, en bicicleta, compartir, y aprovechar que las calles este domingo van a ser de todos nosotros, de los peatones. Felicidades, don César. Muchas gracias. Gracias por la gentileza. Bueno, y ahí está mi teleférico, va a operar en el día del peatón y va a transportar bicicletas, y va a organizar actividades en 13 estaciones, de 7 a 21 horas, a tomarlo en cuenta, por favor, este domingo, día del peatón. Contigo, Solay. Muy bien, José Luis, muchas gracias por el informe.